El camino hacia adelante, hoy como ayer y siempre. En mi viaje descubro un mundo de sensaciones. Y sin preocuparme demasiado por los portadores de mis recuerdos, me traigo un trozo de cada rincón de ese mundo. Ahora existe un lugar lleno de vida. Parque Botánico Ornitológico Senda. El camino de la naturaleza.